En Tijuana las sonrisas volvieron, luego de sumar su primera victoria en el torneo 2-0 ante Santos. Además, el entrenador del equipo, Eduardo Coudet reconoció que las negociaciones van avanzadas con Juan Iturbe y Miller Bolaños. Todavía no está abrochado, Iturbe, por decirlo de alguna manera, pero hay mucha chance, es un jugador importante de gran nivel internacional y que por suerte está con muchas ganas de venir, entusiasmado y cualquier jugador que quiera venir, muestre esa predisposición o esté contento de venir, a mí me pone bien. Después veremos con el trabajo en dónde lo podemos utilizar, pero indudablemente es un jugador importante. En cuanto a Miller Bolaños la directiva se está moviendo bastante bien y hasta los primeros días de septiembre está abierto el mercado en muchos lugares, tenemos que terminar de armarnos, concluyó. Las tres derrotas y un empate que registraba de Coudet como entrenador de los solos de Tijuana, quedaron atrás esta noche y para el Chacho la actitud fue el estandarte principal para conseguir sus primeros tres puntos. Hay una regla básica que tenemos nosotros internamente, la actitud no es negociable, podemos corregir un montón de cosas futbolísticamente desde esta manera. Sé las responsabilidades que tenemos, las responsabilidades que tengo pero hay una cosa que es real, una cosa es reforzar a un equipo y otra es rearmarlo, es una diferencia importante, hoy hicimos un gran primer tiempo, vamos a seguir creciendo. Coudet seguirá corrigiendo errores, de cara a la próxima semana donde visitará a Gallos y recibirá a Tuzos, en la doble jornada. Tenemos cosas para corregir, como dije la otra vez que no me sentía identificado con la actitud que tenía o el esfuerzo que tenía el equipo, hoy si me siento identificado por sobre todas las cosas, indicó Coudet.